Tras los ataques israelíes a varios hospitales de Gaza, la Organización Mundial de la Salud admitió considerar un nuevo plan para la evacuación y traslado de pacientes de las tres principales clínicas del norte. Según el portavoz de esta organización en Ginebra, Christian Leitmeyer, el hospital indonesio, el Al-Ali Arabi y el Al-Shifa le solicitaron su evacuación como única medida para evitar las muertes de los pacientes. El plan sería evacuarlos hacia el sur de la franja para después trasladarlos a Egipto, asegurando que ya se encuentran preparados, pues los hospitales en las zonas afectadas por los combates no se encuentran en condiciones aptas para atender a los heridos. Finalmente, el portavoz agregó que esta sería una labor que tomará tiempo, ya que deben coordinar las operaciones con ambas partes combatientes para garantizar el paso seguro de los pacientes y el personal.